hola qué tal porque es aquí con ustedes bueno hoy arrancamos una serie de tutoriales de sim racing y dado que este es el primer episodio quiero darme un poquito la dar el tiempo para dar una pequeña introducción de por qué estamos haciendo este tutorial bueno desde hace un tiempo para acá mucho tiempo para acá siempre me ha estado muy interesado en el tema del sim racing y desde muy pequeño me ha gustado mucho como el tema del automovilismo mi intención con esto es básicamente que ustedes aprendan un poco de qué se trata de este tema del sim racing y mejoren de alguna manera sus técnicas para poder tener unos mejores tiempos en las carreras este tutorial aplican para cualquier tipo de juego de carreras de autos e incluso también se podría aplicar de alguna manera porque los principios son los mismos el mundo real como karting o carreras amateur arranquemos entonces con el tutorial el circuito que hemos escogido para todo el tutorial la mayoría es el circuito de Barcelona Cataluña porque este circuito porque por sus características y sus diferentes tipos de curvas nos permite mostrarles a lo largo de esta serie de tutoriales diferentes métodos para poder jugar o correr específicamente para este tutorial nos estaremos concentrando en la curva número 1 de este circuito para poder mostrarles exactamente de qué es lo que estamos hablando existen tres malas prácticas que se usan para pretender tomar una curva la primera es tomar la curva por la parte más cerrada es decir pretendiendo cubrir la menor distancia en el ejemplo que vamos a observar el vehículo tiene que frenar demasiado para cubrir la curva por dentro incluso acá me paso un poco de la frenada y me salgo un poco en este caso se demora 3.198 segundos la segunda mala práctica es tomar la curva curva por todo el centro de la pista en el ejemplo a continuación el vehículo tiene un poco más de velocidad sin embargo tampoco es la línea ideal en el tiempo que se observa se demora 3.5 19 segundos y la tercera y última mala práctica que he visto es tomar o tratar de tomar la curva por la parte de afuera buscando tener mayor velocidad pero sacrificando un poco el tema de la distancia acá se puede ver que el vehículo tiene puede tener una velocidad final un poco más alta sin embargo el tiempo no debe ser el mejor 3.903 entonces cuál es la buena práctica en esencia la buena práctica es dibujar una línea de carrera lo más recta posible desde la parte externa de la curva se va cerrando la línea para tocar el vértice de la misma para luego continuar abriéndose después de la curva de tal manera que la velocidad final se dé a la máxima y poder continuar y reducir los tiempos entre más se tenga que girar el timón menor la velocidad tendrá el vehículo se inicia por la parte exterior nos vamos cerrando para tocar el vértice de la curva para luego abrirnos y tener la velocidad máxima como pueden ver entonces existen diferencias entre cada uno de los métodos para tomar una curva y si tenemos en cuenta que muchas pistas tienen alrededor de 10 a 14 curvas o más estaremos hablando de muchos segundos perdidos por vuelta espero que hayan encontrado este vídeo ilustrativo y espero que también empiecen a practicar muchísimo para poder empezar a mejorar sus tiempos y su desempeño en las carreras consideren suscribirse si les gustó el vídeo y nos vemos hasta la próxima chao